¿Qué es cuando surge España? El origen de España, como sociedad política y como sociedad nacional, como nación. Hay una distinción muy importante entre la nación étnica y la nación política. España como nación política surge en el siglo XIX como surge en el resto, como surgen todas en sentido político. El asunto aquí está cuando nace la nación como nación histórica, como nación étnica. El hilo conductor para llegar a la nación española a su origen, en el caso de España, es la lengua castellana. ¿Hasta dónde llega la lengua castellana? Tiene una lengua común. ¿Hasta dónde llega esa lengua común? ¿Cuándo surge? No puedes ir más allá del siglo XIII. Esa comunidad lingüística se forma en el siglo XIII y no antes. Y no antes. Este es el tema. Entonces, la tesis es la siguiente. España como nación, cuando se constituye el reino visigodos, se producen todas las transformaciones y se producen ahí, el reino visigodos es una continuidad, no es España. Aquí nunca, jamás se recupera el reino godo, nunca. Aparece otra cosa nueva, completamente diferente. Es la estabilización del cristianismo en España, pero no del reino godo. Ni la Hispania romana es España, ni el reino visigodo es España, es una continuidad de Hispania, es una continuidad del imperio romano. Los godos, los visigodos, no fundan ciudades, por ejemplo, son las ciudades romanas las que mantienen, se instalan en el imperio romano, no lo cambian, se instalan en él. Es que la nación española, para surgir, tiene que haber otra tesitura política y otra circunstancia ideográfica, por así decir, que se da después. No antes, no puede haber antes. ¿Y cuál es esa situación singularísima que se da después? Pues la siguiente, cuando efectivamente, a partir de 711, tiene lugar la conquista islámica, no invasión. Una nueva sociedad política surge, que es la monarquía asturiana, y la monarquía asturiana consigue aunar, cohesionar a esas poblaciones que en principio eran periféricas, y ahora se transforman en naciones periféricas a esa monarquía asturiana. Y es esa monarquía asturiana, una vez constituida, cuando se consigue consolidar esa monarquía asturiana, es capaz de cohesionar a esos pueblos, de involucrarlos, y son llevados por la monarquía asturiana a la frontera, contra el islam. Y esa, ahí es donde surge España. La nación española es una resultancia, no es el principio, es un resultado final. Una vez recubierta la península, una vez que ese plan se cierra sobre la península. ¿Cuándo se cierra sobre la península? Pues no se cierra con Pelayo. Con Pelayo se abre, se abre y podía haberse extinguido. La nación se hace en la frontera, la nación española es una sociedad de frontera, atendiendo a la siguiente lógica. Según va ganando la frontera, tienen que ocuparla. Y para ocuparla, atención, tienes que mandar población que está pacificada en el norte, la tienes que mandar al sur, en tierra hostil, y para eso tienes que darle muchas cosas. Tienes que concederle franquicias, tienes que concederle fueros, tienes que concederle... Porque si no, la población no se va a quedar. Pero aquí la tesis fundamental es esta, que sin esa frontera no hay España. Ahí surge la nación española. Pero ni siquiera surge en 1212 con los damas de Tolosa, no. Tiene que estar concedido un territorio, un territorio que tiene una estructura determinada, que es la estructura actual. Actualmente hay una jerarquía urbana determinada. ¿Cuándo surge esa jerarquía urbana? Pues hasta que Sevilla no es conquistada, no aparece la jerarquía urbana española. ¡Española! Una vez que se ocupa Sevilla, el momento fundacional es el testamento de Fernando Alfonso, que le dice en ese testamento, el programa político de arrebatarle las tierras al Islam, que empezó con Pelayo, está cumplido. Una tierra conquistada, la Castilla Novísima, es decir, de Andalucía. La otra vasallada, porque Granada es vasalla de Castilla. Ahí surge España. Ahí empieza España. España es un producto bajo medieval, no es alto medieval y mucho menos ya antigua.